Primero saludo a todos el primer día del año tigre en Olócopo Chino. Es un año con mucha fuerza porque en todo Olócopo la única ley de naturaleza es tigre. Entonces el año tigre es con mucha fuerza. No sé, estos años que venían complicados con pandemia y todo eso, quiero que este año, deseo que este año va a estar mejor. Nosotros acá un día más que normal, ya por sí el domingo ya me voy a celebrar con familia. Es decir, acá, aunque hay 40 chinos, pero no hace una cultura para, digamos, celebraciones para los pueblos que se enteran. Sería mejor, sería mejor otro año cuando esté más tranquilo, sin pandemia. Puedes celebrar con una comida, como ha hecho otra vez. Eso sería bueno. Bueno, tenemos que hacer algo más positivo, más para la gente que, digamos, que conozca más, un poco más de cultura china. Eso sería bueno. Yo diría, año que viene, capaz que sí se puede hacer, si permite, ¿no? Vas a hacer algo en la plaza con una comida por ahí, viste, para asaborizar un poco. Bueno, ¿y cómo lo celebran allá de tus años que estuviste en China? ¿Qué es lo que más recordás del Año Nuevo Chino? Como el Año Nuevo Chino ya viene cuatro mil y pico años, bueno, allá se quieran fichas con otro calentario, ¿no? Para nosotros acá cae distintas fichas, pero allá como usa otro calentario, entonces ya sabe cuándo ficha, cuándo va a celebrar. Y es una celebración con porciertos, es decir, el invierno se corta, se hace resumen del año anterior y se hace 0% posterior. Es decir, cuando empieza Año Nuevo ya está empezando primavera, ya empieza a sembrar, ya empieza... Cuando termina el Año Nuevo se juntan todas las familias que viven de otro lado y ya empieza a ir a trojar, a invertir, todo. O sea, se junta una fiesta, se junta lo familiar para que puede hacer un porceto o trae un porceto para porcetar en el futuro. En China hay buena costumbre que ayuda mucho entre familias, entonces cuando la familia se junta, se empieza a presentar el proyecto o se vaya ayudando entre todas las familias. Es una muy buena oportunidad para juntarnos, aprovechando eso, el primer día del Año Tigre, saludando a todos los que me han ayudado, mucha gente que me ayuda y hay muchos clientes que me ven. Sí, bueno, recién pasó acá, me saludan. Soy medio más conocido como Marcelo Chino, todo me dice Marcelo y Chino. Le daré muchas gracias al cliente y a toda la gente que me ha ayudado.